Hola, ¿qué tal estáis? Otro vídeo más para el coleccionista de monturas. Estos días ya sabéis que estoy un poquillo a tope. Y hoy va a ser un pelín más largo, pero porque hay probabilidad de dos monturas. Así que sin ir más lejos, aquí en Orgrimmar, vamos a coger el portal a Ijal, al monte Ijal. Que también podemos venir volando, y ya sabéis que está aquí en Kalimdor, aquí. Se puede venir volando, pero bueno, como tenemos portal en las ciudades principales, lo usamos, que seguramente nos venga mejor. ¿Qué contaros? Bueno, pues ahora os voy a enseñar las dos monturitas a por las que vamos, y en dónde se consiguen, ¿no? Dónde se consiguen, que es ni más ni menos en la banda de tierras del fuego. Si esto carga, os lo enseñaré. Nos ponemos a volar también aquí, y aquí donde aparecemos, vamos al sur. Yo voy a parar el cronómetro, y ahora lo pondremos para ver más o menos cuánto nos puede llevar. Estamos bajando hasta aquí, y bueno, con esta no lo tengo descubierto, porque debe ser que no he venido nunca, pero aquí, en la zonita de lava, donde veis justamente ya esa cosa tan grande que está como ardiendo, ahí es. ¿Qué deciros de este proceso que vamos a llevar y de las monturitas que vamos a encontrar? Pues ni más ni menos que la garfa de fuego de Alice Razor y el halcón de fuego pura sangre. Son las dos que podemos conseguir, ¿vale? Bueno, luego por aquí nos aparecen unos cuantos más, tal, tal, tal. Pero ahora mismo, también el halcón de fuego corrupto lo podemos conseguir haciendo los lóbulos de la gloria del asaltante de tierras del fuego, que en el canal tengo uno o dos de los más difíciles. Pero hoy a por los que vamos es a por la garfa de fuego de Alice Razor, que yo ya la tengo y tenéis la reacción por ahí, y a por el halcón de fuego pura sangre. ¿Qué contaros? Seguramente pase rápido el vídeo, desde una de las dos monturas a la siguiente, porque prácticamente todo es pegar, lo que pasa que para poder ir a la última, que es ese halcón de fuego pura sangre, tenemos que limpiar toda la banda. Entonces, pues yo ahí haré silencio, lo veréis a cámara rápida, porque bueno, como veis, hemos entrado. Estos son todos los jefes que hay en la primera sala, pero bueno, tenemos esta segunda también, ¿vale? Así que nada. Pero vamos a localizar primero a Alice Razor, que está aquí. Y es la que, o el primer jefe que nos puede tirar una de las primeras, que es, ni más ni menos que su garfa, que es el mismo modelo que Lord Cuervo. No sé si lo recordáis, ¿vale? Yo ya le tengo. Si me tocase otra vez, me daría un poquito de rabia, pero bueno, si es verdad que también os lo voy a enseñar para que veáis que el jefe no está aquí de primeras, porque hay que destrozar, hay que matar a estos. Yo voy a sacar al avisario, ¿vale? Que no tiene mayor dificultad, pero bueno, por si acaso, vamos a hacerlo. Hay que limpiar esto en la sala y no tiene más, ¿vale? Van a morir estos dos y en cuanto mueran hay que darle fuerte al Alice Razor. Aquí hay un pequeño diálogo que nos saca el mayordomo, corto, celada, en cuanto le pegamos. Nos llama a traidores, nos enraiza. Como veis, y empiezo aquí a hablar y a contarnos un rollo y nada, en... Bueno, no he puesto el cronómetro, pero bueno, lo voy a poner desde... Bueno, no lo voy a poner. ¿Qué manda? Más o menos, en hacerla entera, tardaréis 10, 12 minutos. ¿Qué es lo bueno? Que hay un montón de objetos para transfigurar y casi para todas las clases los objetos de aquí de Tierra del Fuego mola. O sea, el set de PvE de esta banda a mí, en general, me gusta. Menos el del cazador y alguno más, pero bueno. Vamos a darle ya al Alice Razor. Como veis, baja ahí. Vamos a mandar al avisario. Y es importantísimo que sí que le deis bastante fuerte porque si no nos sube, pero bueno, si nos sube también al aire, os contaré. Puede que ya se suba al aire. Entonces hay que coger estas plumas y nos dejarán volar e ir detrás de ella. Bueno, yo las voy a coger. ¿Vale? Y vais a ver que se va a morir en el aire, pero bueno. Por si acaso, yo ya estoy volando aquí. Ahí está caída. Y vamos a lotearla. No nos ha dado las riendas. ¿Vale? Mejor que mejor, porque si no las hubiese dado, las tendría que guardar en el banco. Y como os digo, ahora voy a pasar todo esto a cámara rápida o a lo mejor a un corte. Ya veré lo que hago. Pues ya estamos. De vuelta. ¿Qué hemos hecho? ¿Vale? Hemos matado a mayordomo, cohort o celada. Y en la primera parte hemos ido en este orden. Como sabéis, hay Razor. Luego, Lord Pyroclasto. Hemos vuelto a bajar. Y por aquí, por el centro, hay como grupitos de demonios que van como patrullando. Hay que matarlos a todos o casi todos para que Xanox aparezca, que es otro jefe. Luego, Beltilak, que es la araña. Y Valerok. Una vez hecho todo esto, se nos abrirá el acceso al puente este de fuego que nos trae hasta aquí. Y ya vamos a Ragnaros. A ver qué suerte tenemos. De momento, pues hemos vendido ya casi todo lo que nos dan los jefes, que nos dan seis objetos. Siete cada uno, pues imaginaos, pues veintiséis oros. Diecinueve. Y estos son pecho y zapatilla. Pero el collar cinco, joder, justamente. Pero mira, el arco treinta y cinco. Bueno, la espada, perdón. No el arco. La espadita esta, ¿no? Entonces, pues, te sacas unos oros también. Y bueno, o sea, no es tan tan tediosa como Ciudadela de Corona de Hielo, como Asedio Orgrimar, etcétera, etcétera. Pero sí que... tardas, pues a lo mejor por cada intento entre doce y quince minutos. ¿Vale? Os había dicho yo quizá diez, doce. Pues quizá si sea entre doce y diez, como os decía. ¿Vale? Ahí está. Ahí estamos. Y ya, pues, vemos que está aquí Ragnaros invocado y que en veinticinco heroico pues tiene una pequeña fase oculta, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno. Facilísimo. No vamos a morir nunca. En ningún caso, a no ser que, pues eso, vengáis ya demasiado bajo nivel. Pero bueno. Este es el otro jefe que nos puede tirar la segunda montura de aquí. Que... A ver si hubiese suerte, ¿no? Tenemos la misma morada que también está muy guay, pero... Yo qué sé. Esta, esta del juego a mí me mola bastante. Lo que pasa es que no es una montura que haya intentado muchísimas veces. Como... Como sabéis, no. O sea, os iba a decir como sabéis, pero tampoco es como sabéis. O sea, no he subido muchos directos farmeando porque sí es verdad que pues no quizá sean los directos que más os entretienen. Pero bueno. A lo que íbamos. Ragnaros casi muerto. En esta segunda fase como ya os digo. Y ahora morirá. Y le veremos de pie. Le veremos con sus piececillos. Me parece que ahí está. Se pone de pie. Y ahí lo tenemos. Vamos a... A ver qué nos da. Joder. Y a ver si hay suerte. Pues no la ha habido. Nos ha dado la corona de llamas. Que no está mal. Y el... Bueno, pues la maza de sulfuras. Esta maza súper épica del juego. Ya sabéis. Sobre todo por los que hayáis jugado. Madre mía. Me ha dado cuatro cascos y ninguno es el de bruja. Y la coronita esta de fuego. Que es la que... La que yo os decía. Esto es todo en el coleccionista de monturas de hoy. Como ya sabéis. Yo siempre os refresco a por lo que venimos. Que venimos a por la garfa de Alice Razor. Y a por el halcón de fuego pura sangre. Espero que os haya servido. Cualquier cosita en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Adiós.